La iglesia Virgen de la Puerta es muy bonita, es muy hermosa, está decorado con muchas imágenes cristianas en todas sus ventanas, muy coloridas y tiene muchas esculturas de personajes históricos para la iglesia católica. ¿Qué tal viajeros? Me encuentro en Otusco, en la capital de la fe, aquí en la provincia, en el distrito de Otusco. Estoy en la iglesia y vamos a conocer la iglesia. Aquí la imagen principal de la Virgencita de la Puerta se encuentra aquí en este lugar. Mucha gente asiste por la Virgencita, le tienen mucha fe ya que según los locadores aquí nos comentan que han recibido muchos milagros por parte de la Virgencita de la Puerta. Y bueno, vamos a conocer la iglesia y un dato muy curioso es que en 1942 el Papa Pío XII lo nombró la Virgencita de la Puerta. Él le dio el título de la Reina Universal de la Paz. Es más, ahorita hay cola para visitar a la Virgencita, miren. En el siglo XVII los Agustinos difundieron por toda la ciudad de la Eterna Primavera, Trujillo, la devoción a la Virgen María y en Otusco construyeron una capilla con su imagen sagrada. Gracias. 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 Gracias.